Vamos a tratar de hacer lo más silencioso posible porque lo que dé la voz, vamos a tratar de hablar. Dicen los hajamim que a Aron Al-Kohen, a Aron, la fecha del fallecimiento de él es Rosh Hodesh Ab. Este año fue el día lunes, que fue Rosh Hodesh, que era el fallecimiento de la muerte de Aarón, que es la única muerte que figura la fecha en la Torah, la única. De ningún tzaddik, de ningún antepasado figura en la Torah expreso y explícito cuándo fue que murió. A Abraham no sabemos cuándo fue, a Isaac no sabemos, a Jacob no sabemos, a Moshe Rabelú sabemos, pero no está escrito en la Torah, está escrito en el Talmud. De Miriam a Debiá también está escrito en el Midrash, pero Pazuk, Pazuk, el único lugar que figura es sobre a Aron. Aron Al-Kohen dice el Pazuk, que murió el primero, el Fodeh Yajamishí, del mes quinto. A los 40 años que salieron de Israel, ahí murió Aarón. Entonces, lo que preguntan a Jajamim, que normalmente, siempre que se tiene en cuenta la muerte de un tzaddik, normalmente es una fecha positiva para Israel. Por ejemplo, el caso más normal, que más conocemos es el agua Omer. La fecha del agua Omer, que es cuando murió Aron Bishim Omar Yohai, es una fecha positiva para Israel. Es un día que se sigue a Yishem, se hace celebraciones, etc. También, por ejemplo, la muerte de Rabí Mir Balanés, que es unos días antes. También la gente enciende velas y pide deseos especiales. La muerte de Moshe Rabelú, que es el 7 de Adar, también es una fecha muy importante. Y así con todas las fechas que figuran. La única que aparentemente encontramos un punto negativo, parecería como la muerte de Aarón. Lo primero que tenemos que tratar de desarrollar es por qué. Segundo, en la preyada de la semana pasada, la Torah dijo, en un momento, está hablando sobre las Mazahot, sobre los viajes que había hecho Israel. Y dentro de los viajes, en un momento, dice la Torah, El pueblo de Israel viajó desde la ciudad de Moshe Rabelú, en realidad no eran ciudades mamás, porque estamos hablando del desierto. Pero eran puntos estratégicos que Israel fue pasando y fue parando en cada lugar y lugar. Entonces, va a Israel y viajaron desde Moshe Rabelú y descansaron, y acamparon en Bené y Aacán. Acá, aparentemente, trae este lugar, lo nombra Bené y Aacán. Y en el Cefar de Barim, no esta semana, la semana que viene, vamos a encontrar que el Pazuk trae al revés. ¿Cómo trae al revés? Dice el Pazuk, Uné y Israel, el pueblo de Israel. Viajaron de los Beherot, pero son de los manantiales, de los ríos de Bené y Aacán, y ahí fueron Moshe Rabelú y ahí fueron Moshe Rabelú y ahí fue cuando murió Aarón. Entonces, acá primero dijo la Torah que viajaron desde Moshe Rabelú y fueron a Bené y Aacán. Y allá dice que fueron de Bené y Aacán y fueron a Moshe Rabelú y viceversa. Y de por sí, ahí, la palabra Bené y Aacán la completa con Beherot Bené y Aacán. ¿Qué es esto? Entonces, para desarrollar y tratar de entender estas dos preguntas, vamos a estudiar una cosa así. El pueblo de Israel en el desierto tenía tres regalos que le dio Boregona. Uno era el man, Israel recibía man diario, todos los días, caía la persona, le caía la porción de maná, lo que conocemos, y lo que la persona se alimentaba todos los días, eso era, caía del cielo. ¿Qué verás que se decía al man? ¿Sí? Amotzi lefemina yamai, el que saca pan del cielo. Bueno, salía de la tierra. Amotzi lefemina yamai, ese es el pan que sale de la tierra. Pero el man caía del cielo. Amotzi lefemina yamai, esta es la verajada del man. Había el Ber Miriam, que era el manantial de Miriam Anebiá, ¿sí? Que los acompañaba, era un manantial, ¿sí? Que era móvil, y los acompañaba por donde ellos estaban. Inclusive, ahí traen Zajamim, que de ahí salían árboles, salían plantas, salían flores, salían de todo, del, ¿cómo se llama? Del manantial de Miriam Anebiá. Y estaban los ananim, estaban las nubes. Las nubes que nos acompañaba a Israel, emparejaba los caminos, ¿sí? Extraía climatización, porque uno viajaba en el desierto, ¿sí? Hace mucho, mucha temperatura. Y eso emparejaba los caminos, que todos iban, ¿sí? Caminaban de una forma lisa. Y, bueno, esos eran los ananim. De noche había una columna de fuego que los iluminaba, etc. Tres regalos venían por el pueblo de Israel. Uno, el man, por el zehud de Moshe, por el mérito de Moshe Rabbenu. El pozo, ¿sí? El manantial, por el zehud de Miriam. Y las nubes, por el zehud de Aarón. Dice Jajamim, en un pasuk, que se van a morir los... Los tres pastores de Israel murieron en el mismo mes. Aparentemente, refiriéndose a Moshe, a Aarón y a Miriam, que murieron todos en el mismo mes. ¿Cómo puede ser el mismo mes? No es verdad. Porque Miriam murió, primera, ¿sí? El mes de Nizán. Después, el mes de Aarón. Murió, casi seis meses después, murió Aarón. Y después, al otro año siguiente, murió Moshe Rabbenu en Hadar. Entonces, nos murieron todos juntos. Diciendo, ¿cuál era la intención? Cuando murió, primero Miriam, inmediatamente, el manantial que les daba agua, les proveería agua constantemente, se interrumpió. No había más agua. Ahí fue todo el tema de la piedra, que Moshe Rabbenu golpeó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por el zehut de Aarón y de Moshe, volvió de vuelta a tener el manantial de agua. Después murió Aarón y se volvió a interrumpir. Y volvió, por el zehut de Moshe Rabbenu, volvió las nubes, volvió el manantial, y el man continuó hasta que murió Moshe Rabbenu, porque después Moshe Rabbenu se cortó todo. Entonces, por eso consideran que en un solo mes se interrumpió las tres cosas, porque hasta ahora, cuando dejó de estar uno, venía por el otro, y así con todo. A Israel, o sea, los patriarcas, en este caso serían los Abota, Kerojim, Moshe, Aarón y Miriam, traían el mérito de que todo Israel pueda tomar agua, de que tengan para comer, que tengan para estar cómodos. Ahora, la pregunta es así. ¿Por qué Moshe Rabbenu tenía el zehut del manantial? ¿Por qué Miriam tenía el zehut del manantial? ¿Y por qué Aarón tenía el zehut de las nubes? Lo de Moshe Rabbenu lo podemos interpretar por cuenta que Moshe era, así entra en los Midrashim, Moshe era mitad persona mitad malaj. ¿Qué significa? Dice el Jehachamim que Moshe Rabbenu subió al cielo, estuvo cuarenta días sin comer y tomar. Sí, cuarenta días no comió y no tomó. Pasú dice, me furás. Dijo Moshe Rabbenu, yo estuve cuarenta días, cuarenta noches para recibir la Torah. No comió ni tomó. Entonces, de alguna manera tenía un Geder, estaba considerado como un ángel. No era un ángel, era una persona, pero tenía considerado como un ángel. Entonces, así como Moshe Rabbenu era, de alguna manera, medio de otra esfera, entonces también el man, también era legend del cielo, era algo que era milagroso, también venía del Yamai. Entonces, se entiende, Moshe Rabbenu con el man tenía una afinidad, algo en común. Miriam, que venga al agua por ella, se puede explicar de varias maneras. Primero, que cuando Moshe Rabbenu lo tiraron al mar, ella fue a cuidarlo, a ver qué pasaba con él. Entró al Nilo, lo acompañó, se fue a fijar cómo era el destino de su hermano. Entonces, tenía una relación con el agua. Aparte, ella era Shifra y Pua, una de las dos era Miriam, que ella lavaba a los chicos cuando nacían en Egipto, los lavaban y los recuperaban. Entonces, también tenía una relación con el agua. Pero, a Aarón, con las nubes, ¿cómo podemos interpretarlo? Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que hacer una cosa. Nosotros, cuando celebramos, por ejemplo, Sukkot, se le hace toda una celebración y una conmemoración a las nubes que nos acompañaban del desierto. Porque nosotros, cuando nos sentamos a comprar el azucar, ¿sí? ¿Por qué hacemos el azucar? Zeher, le andané, cabot, decimos. Si decimos el de Yehemiahud, esto, Zeher, viene como recordatorio de las nubes que acompañaban a Israel en el desierto. ¿Sí? Ahora, ¿hay alguna conmemoración por el Ber Miriam o por el Man? No se hace nada. Entonces, una vez, algunos, Javier, dijeron que solamente se hace celebración por los ananímpos, que fue el único que vino sin pelea. Pero, por el agua, la gente se quejó. Y hubo baste. Y, con el mal, la gente también se quejaron. Y, con este mal, no nos hace ir al baño. Nos está quedando todo en la panza. Se quejaron también. Entonces, cuando dudo, pelea, entonces, ahí nos hace celebraciones. Pero, en cambio, de los ananímpos, nadie se quejó. Entonces, cuando nadie se quejó, por el balón, ahí mandó de que se haga una celebración especial. Haga Sukkot. Pero, por otro lado, entonces, ¿por qué le mandas a los ananímpos? ¿Qué tienen de especial? Dicen, mirá, a Miseráel, en el desierto, podían vivir sin comida. Imposible. Si no tienen comida barbina, se mueren todos. Se mueren de hambre. ¿Cuánto van a durar? ¿40 años en el desierto dando vueltas sin comida? O sea, a Yem les tenía que dar, si los quería mantener vivos, les tenía que dar de comer. Lo mismo, les tenía que dar de tomar. Ahora, ¿hacía falta que te mande a Yem aire acondicionado, climatizado, que sea todo central, y que nadie tenga que levantarse un poco, que tenga que esforzarse para subir un poco una colina, y tenga que bajar una colina? Sin eso se podría vivir. Entonces, esto se llama, para la Torah, que Hashem hace más de lo que tendría que hacer. Nosotros lo decimos en la Berajá, es importante saberlo, nosotros en la Berajá, hay Birkat Amazon, en la Berajá Jaroná, en las Berajot finales, está el Birkat Amazon, está ala Mijia, que es cuando comemos Bezodot, tenemos ala Gefen, cuando tomamos vino, ala Ez, cuando comemos frutas de Israel, y está Borene Fashot Rambot. Dice, ¿en qué consiste esta Berajá? Dice, Borene Fashot, vos creaste de Fashot Rambot, muchas almas, y, si, tienen, tienen faltantes, cosas, necesidades, ¿qué significa? Dice, Borelam, la persona hizo, y lo hizo con debilidades, ¿qué debilidad que tiene que comer? Ahora, si Hashem hacía al mundo, y creaba, agua y pan, ¿era suficiente? Ya está, para comer tiene, para tomar tiene, hace falta manzana, hace falta naranja, y que haya pomero, y que haya carne, y que haya pescado, y que haya esto, y acá, eso, Berajá, es la necesidad de comer pan y agua, pero alcohol va a llevar a la Hayot Bae, pero Borelam no hizo pan y agua nada más, te hace venir a un mundo, cinco estrellas, no vas a sufrir acá, no te vas a aburrir, y comer pan todos los días, vas a comer todo, ahí tenés queso, y tenés el babaganush, y tenés el hummus, moffi mitlo, y tenés la berenjena, y tenés, ¿por qué? Porque probablemente te da completo, cuando Israel fue al desierto, no lo hizo Yendibendi, podía darte el man y agua, pero no solamente, eso dio de más, ¿cómo se relaciona con Aarón esto? Aarón, como recién dijo Moï, es Oeb Shalom, pero Oeb Shalom, él buscaba hacer la paz entre las personas, siempre que veía que alguien discutía, iba y hacía Shalom, Dicen, que, 30 mil chicos, 80 mil, 80 mil chicos, se llamaron a Aarón, en el desierto, por parejas que hizo Shalom Bait, Aarón a Cohen, en 40 años, 80 mil chicos, hicimos una cuenta que eran 40 Shalom Bait por semana, si una persona tiene que arreglar una pareja, una vez le preguntaron a un rabo, que se dedica a esto, le dijo, Juan, ¿cuál fue el Shalom Bait más rápido que hiciste? El más rápido, y a mi tipo que arreglaste una pareja, el más rápido tiempo, y dijo, con mucha suerte, tres horas, una hora hablando con ella, una hora hablando con él, una hora hablando con los dos, este es lo más rápido, ¿sí? Y Aarón a Cohen, 40 por semana, ¿cuántas horas necesitaba? 120 horas para el Shalom Bait, ¿cómo entra en la cabeza? Y, todos esos le pusieron, cuando hacían los chicos, ¿sí? ¿Qué nombre le ponían? Aarón, ahora, ¿no es posible que nacieron nenas también? De esas parejas que se solucionaron, pues acá habían nenas también, ¿a la nena le va a poner Aarón? Sí, no sé, la varona, no sé, le va a poner otro nombre, sí, entonces, puede ser que sea más todavía, entonces, hace poco escuché, Ralph Rosenblum dijo, dijo, ¿cómo hacía Shalom a Aarón? Vos imaginate que tenés un problema con tu mujer, y empezaste a dar los gritos, y se enteró todo el vecindario, primero el edificio, ¿no? primero el vecino del mismo piso, después el piso de arriba, después ya del piso del octavo, ya también escucha, ya después todas las ondas, ya todo el mundo sabe de las pelas, de repente te golpean la puerta, si quiere estar del otro lado de la puerta, el Raúl, escuché que vos tenés un problema con tu mujer, ya de la vergüenza que la gente, pero bueno, yo llegué al límite, que tuvo que venir a Aarón hasta mi casa, a preguntarme cómo estoy yo con mi mujer, de la vergüenza, y del temor que le tenían a Aarón, eso mismo decían, no sé falta, no entre, ya está todo solucionado, así dijo un Raúl, así quiso explicar, cómo hacía Yalom Baitaron, el solo hecho de ir, y decir, pero como yo ya llegué, porque a veces uno no se da cuenta, uno cuando tiene problemas, se excede, pero el problema es que no sabemos cuándo es el tope, cuándo es el límite, hasta dónde, entonces uno pelea, 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 pero me estuvo que llamar el Raúl, la que aislaba a mí, para preguntarme qué problema tuve con alguien, evidentemente, se me fue la mano, es como que es un margen de marca, que ya estás excedido, Aarón cuando llamaba a la gente, eso mismo, no se rían por favor, Aarón cuando llamaba a la gente, eso mismo era una demostración de límite, si, si Aarón te llamó, pero Aarón era, o E.M. Shalom, o E.M. Shalom, perseguía la paz, no es que tenía una obligación, Aarón no tenía obligación de ser Shalom entre las personas, pero de todos modos, él, si buscaba, entonces así como las nubes, era Lifnim Bishuratatim, Allem te daba lo que no hacía falta que te dé, Aarón Akohen también se comportaba de esa manera, ahora qué pasa, cuando muere Aarón Akohen, muere justo Rosh Hodesh Ab, justo viene la fecha de Tishabea, si cuando Daoka, más Shalom tiene que ver entre las personas, porque es el motivo de la destrucción del templo, Sinat Jindam, Daoka Aarón Akohen se muere, y ahí Rashid dice allá, en el Céfer de Barim, presten atención, Beji Beherot, Beneyacán, Nazúle, Moserá, pregunta Rashid, ¿acaso es posible que de los Beherot, Beneyacán, fueron a Moserá? No es verdad, si el Pazuk dijo que de Moserá fueron a Beneyacán, y ahora vamos a ver cómo conectamos todo, ¿y ahí murió Aarón aparte? Ahí dice el Pazuk, ahí murió Aarón, no, Aarón no cuando murió en Beneyacán, ni en Moserá, ¿dónde murió Aarón Akohen? Horahar, el Pazuk dice que en Horahar murió Aarón, entonces, ¿qué pasó? Entonces dice así, si vos calculás, a Misrael, habían hecho desde Moserá, ocho viajes, hasta que llegaron a Horahar, ocho viajes se hicieron hasta Horahar, ¿sí? Cuando llegaron a Horahar y ahí murió Aarón, a Misrael se asustó, tenían miedo de que, ¿sí? acá allá, Haram, ya está, se nos murió Aarón, no tenemos protección, entonces nos van a comer, dijeron vamos a volver de vuelta a Misrael, Israel regresó ocho, sí, por decir, ocho escalas para atrás, hasta donde llegaron, a Beneyacán, y de Beneyacán fueron de vuelta a Moserá, o sea, retrocedieron, se fueron para atrás, a Misrael retrocedió para atrás, bajaron ocho escalones, y en ese lugar, vinieron los Levín, y los Levín dijeron, muchachos, no, nadie vuelve, acá nadie se vuelve para atrás, se quieren volver a Egipto, nadie se vuelve, hubo una pelea, murió mucha gente, y de ahí otra vez empezaron a escalar, donde Israel fue consciente de la muerte de Aarón, fue cuando llegaron a Moserá, mirá hasta donde llegamos, mirá como nos alejamos, que tuvimos que retroceder ocho escalones para atrás, y ahora llegamos a un punto, donde, inclusive hubo guerra, ahí todo Israel lloró a Aarón, ahí se dieron cuenta, lo que habían perdido con Aarón a Coen, por eso dice, en realidad, Moserá fueron a Beneyacán, y se fueron subiendo, pero cuando se desató este problema, hubo un retroceso, estos ocho escalones, dicen Jajamim, que son, los ocho escalas, que tiene Rabi Pina Hasmeir en la Mishnah, el que estudió Masejet Sohá, al final, Rabi Pina Hasmeir decía, que es el Sefer Mesilat Yisharim, Sefer Mesilat Yishim está dividido por, por escalas, Zeyrut, Meviali de Zerizut, el cuidado, de cuidarse del Otahazé, lo lleva la persona a Zeyrut, a cuidarse del Otahazé, Zeyrut, Meviali de Perizut, y así va escalando, esos ocho escalones, que es la formación humana, de la persona, es esto que Israel retrocedió, Israel se fue para atrás, Israel se fue muy para atrás, entonces, dado que la muerte de Aarón, en esta situación, se la tiene en cuenta, como algo negativo, porque para Israel, fue muy dura la muerte de Aarón, porque recibieron, sí, un sacudón muy grande, y se lo estaba preparado, a que Aarón se muera, a Firo inclusive, con Aarón había más afinidad, que con Moshe, porque a Aarón, lo lloró todo Israel, y a Moshe, de alguna manera, antes tenía ese papel de malo, y Moshe de repente, esto no se puede, o usted es Hayá, o usted es Daká, y usted si no se, usted es culpable, era un Dayá, era un juez, pero, en caso de Aarón, Aarón era un dulce de leche, mamá llena dulce de leche, siempre estaba preocupándose por todos, iba de uno, iba de otro, ahí dice que Aarón a Cohen, dice que hacía Yalom entre las personas, ¿cómo hacía Yalom entre las personas? dos personas se pelearon, decía, mira, ¿sabes qué? vino este acá, me dijo que está arrepentido, se peleó con vos, dijo que iba a ser Tayem, no sabe cómo pedirte perdón, mira, este charco que ves acá, son las lágrimas de tu amigo, pero ¿me viste en serio? sí, en serio, lloró acá, estuve llorando hace una semana, vine llorando, te quiere pedir perdón, iba del otro, le decía lo mismo, después otros se juntaban, se pedían perdón, se amigaban, uno me preguntó, Raúl de Blum, ¿no te puede salir mal alguna vez? no, porque sí, me dijo Raúl que vos estuviste llorando, yo llorando, vos lloraste, no, yo no lloré, vos lloraste, a mí me dijo que mostró el charco, el charco era tuyo, no, no era mío, era tuyo, no te podía salir mal, pero la gente veía que Aarón, tanto se esforzaba en Yalom, entre las personas, que decía, si él tanto pelea, para que nosotros no nos peleemos, no vamos a pelear, no queda bien pelearse, entonces la gente lo quería, porque era una imagen muy positiva, y de repente Aarón se fue, y ahora cómo hacemos, pues ayer dijimos, cuando empieza el mes de Aarón, hay que aumentar en amor, amor entre las personas, ayer dijo, dijo el Rav Fanger, digo así, la persona pensaría, dice que este mes, es un mes, el mes del Bagrut, ¿qué es el mes del Bagrut? el mes de la maduración, ¿cómo sería si una persona le diría, que este es el último día de su vida? ¿sí? Dice él, dijo al nombre de Steve Jobs, que él había escuchado una frase, y fue la frase que le cambió la vida a él, dijo que Steve Jobs, tuvo la frase que dijeron, vive cada día como si fuera el último, dijo algún día vas a tener razón, ¿sí? Y uno vive de manera diferente, si uno supiera que ese es el último día de su vida, se pondría a hacer hincapié en tonterías, ah no, porque me dijo, porque me hizo, porque me hizo ese comentario, yo estoy para cosas más importantes, no me queda mucho tiempo para vivir, me queda un rato, y si me queda un rato, me voy a estar peleándome, porque el otro, si le puso sal a la comida, no le puso sal, si me dijo un comentario, no me dijo un comentario, estoy segura a la persona, cuando llega esta fecha, son de época de reflexión, la persona tiene que le ir a baguer, ¿qué le ir a baguer? madurar, esto es para chiquitos, ¿sí? que me sacó el lápiz, no me sacó el lápiz, me puso, no me puso, y ¿por qué él está sentado adelante? yo quiero juguete, somos chicos esto, nosotros somos grandes, ya estás para otra cosa vos, no podés estar en miserias, en minucias, a ver qué te falta, qué te sacó, ¿quién es lo que tiene? Vivir como una persona madura, entonces estos días, personas, en vez de la maduración, sacarse un poco el veneno que uno se empieza a sumar de todo, porque el otro me hizo, porque mi mujer me hace comentarios, y porque si me está echando la culpa, y porque los chicos esto, y porque mi vecino, y porque el socio, y porque el vecino de enfrente, superalo querido, superalo, imagínate que esté Aaron A. Cohen, imagínate que tenga que golpear la puerta a tu casa, si una persona recibía en la puerta a Aaron A. Cohen, por un lado era un privilegio, y por otro lado, era una vergüenza, tuvo que venir a ganar de tu casa, a molestarse, a preguntarte, ¿qué son esos gritos? ¿qué son esos gritos en tu casa? Tiene que venir a preguntarte qué son los gritos en tu casa, que la gente, la sociedad, si yo conozco gente, que vive en el edificio, me dijo, yo vivo en un edificio, un montón de yehudi, dijo, hay una pareja, no sabía que se mata, yehudi, ¿sí? Para eso es que creen que gritan, y tienen el codo del silencio que tenía, viste, la gente 86, nadie escucha lo que uno grita, toda la vecindad está escuchando los gritos tuyos, no, porque va, bruja, ya está, querido madurar, ya está, hay que madurar, hay que sentar a superar, ¿sí? Liz Roms, dicen y grit, ¿sí? que patine, la persona tiene que patinar las cosas, no puede hacer de todo una discusión, o sea, la persona pelea de todo para ser los chicos, ¿sí? Que ve un chico, tiene algo, ve que el otro lo tiene, deja esto, quiere lo del otro, y cuando viene el otro, ¿y por qué me sacó? y se empieza a agarrar los pelos, se empieza a pelear, esto es cosa de chiquito, entonces son gente grande, hay que superarlo, ¿sí? Entonces es el mensaje, el mensaje que dejó a Aron a Cohen, es perseguir la paz, por eso justamente el juego de Yaron, que es donde más hace falta, fue justo donde murió Aron, cuando no hay Shalom, olviden de todo lo demás, ¿sí? Como dice el pozo, no había agua, no había agua, el pozo de Dios es, pero habían serpientes, había Nahashim, había corpiones, todo, cuando uno saca la Torah, cuando uno saca las buenas costumbres, inmediatamente vienen los bichos, si no hay un estado, es decir, bueno, no tengo ni esto ni esto, si sacas la Torah, si sacas las buenas costumbres, inmediatamente vienen los bichos, entonces la persona tiene que tratar de trabajar, ¿sí? tratar de madurar, la persona tiene que madurar, darse cuenta que no todo es motivo de discusión, hay que saber callarse la boca, ¿sí? Cuando una persona habla poco, cada palabra que dice pesa más, si uno iba a hacer una entrevista a José Luis Borges y todo, por ahí una persona que no estaba hablando todo el tiempo, pero cada palabra que decía, uy, cuánto valía, yo tenía mi maestro, me acuerdo a Rafish, ¿sí? no era de hablar, hablaba poquito, pero cuando abría la boca, si temblaba todo, porque cada palabra la tenía medida, pero parecía exacta, no había palabras de más, entonces esa palabra vale mucho, entonces antes de hablar, pensar, y cuando la persona piensa, esto ya se maneja de forma madura, Barujo, la verdad que le va a hablar, a ver, a ver, hasta luego.